El día de hoy, dos películas inspiradas en el Día de Muertos se enfrentan para ver cuál es la mejor. Por un lado tenemos la nueva de Pixar Coco y por el otro, el libro de la vida de Guillermo del Toro. Hola, Ojana, ¿cómo están? Yo soy Jess Estrada, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos este round de dos películas de animación en el cual descubriremos cuál es mejor. Y en el primer round tenemos las actuaciones. Así es, los actores que se vieron involucrados en estas películas. Por un lado tenemos el libro de la vida, donde Diego Luna le dio la voz a Manolo, el protagonista. También aparecen voces como las de Chaney Tatum, Soy Saldana, Dani Trejo, Kate del Castillo y muchos más. Por otro lado es Gael, quien también aparece en Coco. Él interpreta a Héctor, también aparecen Benjamin Bratt, Anthony González y Edward James Olmos. ¿Alguna vez les conté que en mi primer trabajo tanto Diego Luna como Gael eran mis jefes? Eso va para otro video. Algún día les contaré la historia. ¿Y quién gana en este primer round de actores? Bueno, mi ganador es el libro de la vida. Y en este segundo round hablaremos de la animación. Por un lado el libro de la vida es una película con un estilo visual único, donde me encanta el detalle de todos los personajes, el color que resalta muchísimo, le da todo este estilo de pueblo mágico a la película, los personajes parecidos a madera. Y todo esto se pudo obtener debido a que esta película fue realizada por el Real FX. Este es extraordinario y el trabajo plástico de los personajes es notorio. Esto debido a la experiencia del director y a su esposa, que han hecho proyectos muy importantes, además de que han ganado premios por sus personajes y tienen una destacada participación en series animadas como son El Tigre, The Adventures of Manny Rivera, también en Mucha Lucha y The Boss, Maggie en Disney. Por otro lado Coco es la película de Pixar que más años ha tardado en realizarse. Esta película les tomó seis años, la hizo el mismo equipo que realizó Toy Story 3. Entonces imagínense cómo está el nivel de animación, de verdad que los personajes se sienten increíblemente reales. Cada ruguita que le ves a los personajes que ya son mayores, el color, la textura de cada uno es diferente. Desde que entras a la sala y ves la película ya estás encantado con la animación. Se vieron involucrados más de mil animadores en esta película, les digo, a lo largo de seis años. Y es por todo el trabajo que involucró Coco para Pixar que les representó un reto a una empresa tan grande que mi ganadora en este round es Coco. Para el tercer round hablaremos de la historia. Así es, ambas películas, ambas historias hablan de un protagonista que se debe debatir entre cumplir con las expectativas de su familia o seguir su corazón y dedicarse a su verdadera pasión que es la música. Viajan al mundo de los muertos y ven a su familia. Por un lado tenemos que el libro de la vida fue precursora en esto, ellos tuvieron la idea original o la hicieron primero. Esta película que involucra romance, también tiene mucho esta originalidad que hace a falta se toca el día de los muertos, que era algo que no habíamos visto antes de esta forma en animación. Que sí es extraño que para ambas películas, porque también en Coco tengan el mismo argumento de la persona que quiere tocar música y viaja al mundo de los muertos, es muy similar. Ahí sí Pixar pudo haber innovado, quizá un poco cambiar la historia para que no fuera tan parecida al libro de la vida. Entiendo esta parte de que la música es una parte muy importante de la cultura mexicana. Sin embargo, Pixar pudo haber hecho algo diferente. Ahora, en cuanto a Coco. Claro que está padre, obviamente no es una copia, tiene elementos nuevos, le incorporan partes muy apegadas a nuestras raíces, se ven shots de tequila, por ahí igual hay guiños a otras películas de Pixar, también personajes. La historia está muy bien desarrollada, el giro que da por ahí la historia en cierto punto me agradó, ya hizo que cambiara la trama, aunque se vuelve un poquito predecible. Pero por el tema que les estoy comentando de que el libro de la vida fue precursora con este tema del día de los muertos y la música, es que mi punto para la película de el libro de la vida. En el cuarto round vamos a hablar de la música. Así es, el libro de la vida tiene canciones muy variadas como son Creep the Radiohead, I Will Wait for the Mumford and Sons. También participan Kinky, Café Tacuba, Plácido Domingo y hasta canta Diego Luna. Y personalmente me gustó la canción de Si Puedes Perdonar, la del toro, se me hace algo muy lindo, una manera muy noble de tratar el tema del maltrato animal. Por otro lado, Coco tiene a Carlos Rivera, quien interpreta el tema principal que se llama Recuérdame, que la hicieron los mismos creadores, la letra de Let It Go, que se sumaron con canciones originales, talento mexicano, lo que está cañón, Jorge Blanco, Bronco, Karol Sevilla y Natalia Lafourcade tienen participación en las canciones de esta película. El mundo es mi familia, pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. Entonces está muy complicado para mí, las dos películas tienen grandes soundtracks, pero el mayor acierto que tiene para mí Coco es el del soundtrack. Me encantaron las canciones, traigo Recuérdame Pegada, es una canción que se puede cantar de diferentes formas, movida, más lentita. Aparte de que sí tiene muy variada, incorporan varios estilos musicales que van desde el huapango, pesa ratos mariachi, hay de todo. Entonces es Pixar, es música, estamos hablando de Disney, por lo que mi punto en este round va para Coco. Hasta ahora la cosa va muy reñida, tenemos dos puntos para Coco y dos puntos para el libro de la vida. Así que en este último y quinto round vamos a ver quién es la ganadora. En este round hablaremos de la conexión de la película con el Día de los Muertos. Por un lado, la historia de Coco se apega más a las tradiciones mexicanas y hasta incorpora alebrijes. Las personas de Pixar vinieron a México a investigar, pasaron mucho tiempo con familias mexicanas. Y hay referencias a personajes importantes de la historia de México, como son Frida Kahlo, Sale el Santo, Cantinflas. Vemos a la abuelita súper apapachadora, que golpea con chancla, es que el mariachi, el que volea los zapatos, verdaderamente sientes que es una película que habla de México. Como mexicano te identificas y eso es algo que me encantó. En cambio el libro de la vida, aunque sí fue precursora en su historia, tiene muchísimos elementos españoles. Es que la protagonista se llama María, que es muy mexicano, pero por el otro lado se viste como española. El protagonista es torero, pero va al mundo de los muertos, que es muy de México eso. Aparte es muy extraño porque, digo, esta película se dirigió por Jorge Gutiérrez y es producida por Guillermo del Toro. Entonces no entiendo por qué terminan de mezclar esas dos cosas. Entonces aquí el punto sí, en definitiva y 100% va para Coco, la ganadora de este video. Y bueno, que han hecho ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si aún no forman parte de esta familia, de esta comunidad, no olviden darle like al botón, suscribirse al canal para que estén al tanto y compartan con todos nosotros lo mejor de Disney, las películas, las series, la televisión y el entretenimiento. Yo soy Jess Estrada y no olviden también comentar en la parte de abajo cuál es de estas dos películas su favorita. ¡Gracias!